¿Cuál va a quedar ahí? Dice, una placa horizontal cargada negativamente crea en su proximidad un campo eléctrico uniforme y tal y como se indica ya cuando ponen, tal y como se indica la figura, han dicho no tengo ganas de lanzar. Usted tiene un campo negativo, el campo entra para adentro, luego entra para afuera, y no entra para adentro, de intensidad y elevado a 3 voltios por metro. Un protón, protón, que penetra con velocidad inicial. Perpendicular a las líneas de E y a una distancia 0,2 de la patada. Eres. Dice, calcula la distancia a E y al punto de impacto. Vamos a ver. ¿Esto qué es lo que es? Es un tiro parabólico. Es un tiro parabólico. Por eso, lo que me da así, la aceleración de la gravedad, está la aceleración que genera el campo, ¿vale? ¿Cómo calcula la aceleración del campo? La fuerza eléctrica, la fuerza eléctrica, tiene que ser igual a la masa con la aceleración, con el valor por la aceleración del campo. Tengo que saber la masa del protón, ¿vale? La fuerza eléctrica es la E por la Q y abajo la masa del protón. Carga del protón, masa del protón. ¿Qué te la van? Si no te la van, la están liando mal. Entonces, la aceleración es 9,4 por 10,4. ¿Vas a poner el estiro parabólico? ¿Vas a poner el estiro parabólico? ¿Sí? ¿Sí? Cierro. Vale. Entonces, en el eje X, tengo un movimiento rectilio uniforme. ¿Es predicado verbal? Distante igual, distante inicial 0, más la velocidad inicial. ¿Sí? Tiene el eje X. Tengo un MR1, donde tengo altura igual. Más la velocidad inicial que tengo por el tiempo, lo voy a poner. Más un medio, que pone menos. Porque vamos abajo. Y el atributo es seguro. Pero este seguro va complementado con todo esto. ¿Vale? Tengo la velocidad final, y la velocidad inicial en I, que es 0, menos la aceleración fuerte. Entonces, me piden donde cae. Entonces, así. Y todo esto, es un complemento de aceleración. Me piden esto. Entonces, yo sé que la altura final es 0, I igual a 0. ¿Vale? Entonces, aquí hay valores trisegundos de eso. ¿Qué ocurre? Que aquí no hay, no tenemos el choque. Pero es que... Aquí, despego la T, que me da... Infinitivo. 2, porque ya me da menos 3 segundos de... La subestad, sí. La subestad, sí. La subestad es 3. ¿Vale? Así es que eso es como un nexo, más una preposición. Entonces, dijimos que cuando hay nexo, más preposiciones, un complemento. ¿Vale? Muy bien, mi caso. Muchas gracias.